El exmandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva congregó a una multitud este sábado y aseguró que el pueblo está cansado y que en octubre va a sacar del poder al presidente Jair Bolsonaro. Lula, quien desde hace más de un año lidera todas las encuestas, volvió a meter el dedo en la llaga de los abismos sociales que se han agrandado desde que Bolsonaro, líder de la ultraderecha, asumió el poder en enero del año 2019. Aunque valoró las encuestas que lo mantienen con una intención de voto en torno al 45% frente al 30% que obtendría Bolsonaro, Lula instó a su militancia a no aflojar porque todavía no se han ganado nada.